Esta es la segunda participación de nuestro amigo querido Iván Riccardi, que está aquí con nosotros, y a los que estén por aquí en el canal Paz Mundial. Bienvenido Iván, gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti por invitarme nuevamente y poder compartir mis canciones a través de tu canal. Gracias a ti por la invitación. De nada, y bueno, antes estuvimos haciendo una entrevista hace un par de semanas, y en esta entrevista vamos con Iván para hacer un mini recital por la paz, donde vas a tocar acá en vivo, en directo con el piano, y es el ejemplo de cómo unirnos, de cómo hacer música o cualquier arte, expresarla por una causa mejor, para hacer música con conciencia, o arte con conciencia, que describa la realidad y que intencione un camino diferente al que estamos yendo hoy en día, que vemos una situación que se están agitando las aguas, y podríamos, de acá a muchos años o pocos, quién sabe, entrar en una gran guerra mundial, y estamos viviendo conflictos regionales que se escalan, violencias, crisis económicas, y bueno, ahora vamos a hacer un mini recital, con Iván Riccardi, y acá está su web, que está en la descripción, donde pueden escuchar su música, saber quién es, contactarlo, si necesitan servicios musicales en Latinoamérica, o en todo el mundo, hoy en día la música es colaborativa a nivel mundial, y bueno, ahora vamos a hacer aquí un mini recital con él, así que yo ya me callo, le doy la palabra y el aire a Iván Riccardi, si quiere decir algunas palabras que las diga, y también después ya puede empezar con el mini recital. Muchas gracias de corazón, Iván, y gracias por estar aquí. Gracias, gracias Lucas. Pues me gustaría empezar con un poco de cómo surgió la canción Amor y Paz. Pues sí, y surgió un día viendo la televisión, yo veía las noticias, veía que había muchas guerras, muchos conflictos entre los países, y me fue tan la impresión de ver todos estos sucesos que acontecen en el mundo, que decidí apagar la televisión inmediatamente, subirme a mi estudio y empezar a profundizar lo que yo estaba sintiendo en ese entonces. Yo todavía no sentía, solamente sentía una emoción, pero no podía describirla, y fue cuando me senté al piano, empecé a tocar algunas notas como estas, y fue que surgió la canción Amor y Paz. Dije, tengo que hacer algo desde mi posición como músico, desde mi posición como persona, para poder aportar la paz, y la paz empieza por uno mismo, para poder transmitirla a los demás, primero hay que tener paz en nuestro interior. Y fue que empecé con esta canción. Puede ser que la vida te sonría, si es que tienes el amor para cambiar el mundo. Puede ser que se aboten las salidas, pero siempre existirán. Puede ser que la vida te sonría, si es que tienes el amor para cambiar el mundo. Amor y Paz, cantarás hasta cambiar el mundo. Amor y Paz, llegar hasta el no más profundo. Amor y Paz, llenar tu corazón. Amor y Paz, amor y Paz. Puede ser que tú tengas la respuesta Que el amor no me sentó Y que la paz es nuestra Rescatemos el amor Para darnos lo mejor Buscada en mi corazón Amor y paz Que vos ya cambiaré Amor y paz Que tan hasta cambiar el mundo Amor y paz Llegar hasta lo más pronto Amor y paz Llenando un corazón Amor y paz Llenando un corazón Llenando un corazón La verdad que el sentimiento que le pones en vivo es increíble Y les pido disculpas que no estamos haciendo una cosita al que se escuche la canción al 100% de lo que se debería apreciar Porque está tocando desde un celular Entonces lo que capte el celular lo vamos a escuchar nosotros Pero aún así, Iván, me encanta como lo cantás en vivo Inclusive esta canción acá en vivo me llegó por un celular La emoción que le pones El timbre de voz Y bueno, la composición, el piano Cuando lo escuchás en vivo así que suena muy lindo el piano a veces solo Igual no lo escuchamos en la mejor calidad Y bueno, gracias Iván Y yo te quería decir, vos tenés un estudio Y por ahí más adelante nos ponemos en contacto Y podemos ver cómo hagas para que hagas un recital Usando la tecnología desde tu estudio Y que lo puedas usar en internet de la mejor calidad Sí, claro que es difícil ahorita Tenemos bien un celular Pero claro que sí Podemos aprovechar la tecnología para hacerlo lo mejor posible Pero bueno, ahorita Por las prisas Bueno, pues estamos aquí Tratando de hacerlo por este medio Pero claro que sí Vamos a programar Aprender O intentamos hacerlo Yo intenté hacer con mi música Podemos hacer unas charlas privadas Y ver si podemos emitir un sonido desde tu estudio Con la capacidad de tus micrófonos Y si querés pistas De cómo saldría de esa calidad Pero igual a mí así en esta calidad Me llega porque cuando la música tiene sentimiento Y yo te aplaudo porque me encantó Iba moviendo la cabeza Haciendo ritmo y moviéndome La canción me llegó de la forma que la cantaste Me gustó muchísimo Y me llegó más que las que he escuchado en YouTube De esta forma Pero aún así Yo le quiero aclarar a él Que es la primera vez que está haciendo un recital así O compartiendo su música de esta manera por ahí Y a los que escuchan un diferido Que lo estamos haciendo desde un celular Que si practicamos en otro momento Si él tiene tiempo y quiere aprender Después puede utilizarlo desde su canal Y hacer recitales en vivo desde su canal Y promocionar su arte Que de eso se trata todo esto Ya que él lo veo bastante enfocado en todo lo que es su página Ya tiene su canal Y bueno, un tema de los que nos quiere tocar más adelante Tiene unos dos millones de visualizaciones Y hicieron muchos covers Ya lo hablamos en la entrevista Sí, sí, claro que sí También quiero cantarles a ustedes El tema Brillo de Mujer Que es también otra de mis canciones Donde se habla de la importancia de la mujer en la sociedad Y si me permites Igual también lo podemos interpretar Para mí es un gusto Porque me encanta cómo entonás en vivo Y el sentimiento que le pones Gracias, gracias Lucas Entonces vamos a empezar con esta canción Brillo de Mujer Escrita especialmente para todas las mujeres del mundo Conmemorando el Día Internacional de la Mujer El día 8 de marzo Y esta canción surgió pensando en eso En darle a la mujer la importancia que merece Como un ser positivo Un ser de luz Un ser que avanza ante todos los problemas Que va enfrentando en la vida Y bueno, para ellas Para todas las mujeres del mundo Brillo de Mujer Espero es a que todo cambie Sigue avanzando de adelante Y tromparás Recuerda que lo has hecho tantas veces Despiertes el momento de vivir Y ves en todo aquello que detenga La enérgica herrera que hay en ti Transfórmate Eres mujer No te detengas Que hoy hay mucho por hacer Transfórmate Renuévate 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 En cada día Nace un nuevo amanecer Pues tu rostro Tiene el brillo de mujer La vida La vida regala sonrisas No la dejes pasar deprisa Sonríele Visita distintos lugares Descúbrense Descúbrenos Descúbrenos Si ahí no pares Que aún hay más Transfórmate Eres mujer No te detengas Que hoy hay mucho por hacer Transfórmate Renuévate En cada día Nace un nuevo amanecer Pues tu rostro Tiene el brillo de mujer Has tu rostro Tiene el brillo Tiene el brillo de mujer Bueno Iván Otra vez Le ponemos un hermoso sentimiento El tema Tiene una armonía muy poderosa Y bueno Con razón Llevo a más de 2 millones De improvisaciones Y tantos Covers Que le han hecho Y que lo hayan tomado Gracias por compartirlo en vivo Con nosotros Y por tomarte el tiempo Y además Por prestarte Porque no todos los músicos Tienen la humildad De tocar desde un celular Y no importar De las cosas técnicas Y compartir De cualquier forma Y la paciencia Y eso Se agradece de corazón Iván Gracias, gracias Lucas Estamos aquí haciendo Hasta lo imposible Porque nos escuchen Todas las personas Del mundo A través de tu canal A través de De todos los foros Donde se nos permite Interpretar esta canción Y bueno Yo creo que en tu canal Hay muchos seguidores Que piensan igual Y para mí es un gusto Poder compartirlo Ante las limitaciones De 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 la tecnología Pero pues aquí estamos Con mucho gusto Lucas Para compartir También esta forma De pensar Y las canciones Que Estoy interpretando Para ustedes Muchas gracias a ti Por este foro De nada De nada Para mí es Un placer Estoy acá Escuchándote En primer plano Casi un recital Particular En este canal Hablando con vos Como un amigo Y es un lujo Y yo agradezco Poder estar haciendo esto En un mundo Complicado ¿No? Y que podamos estar acá En este momento Es un lujo Que tenemos que estar Consciente Y está bueno Que lo aprovechemos De estas temáticas Y sé que tenías Un tema más Que Que este tema Todavía es Es un adelanto Como que nos vas a hacer Y bueno Si querés hablarnos De eso Y después pasar A tocar nuestra canción Se agradece Claro que sí Lucas El tema Que a continuación Quiero interpretar Es un tema Que no he subido aún Pero que lo tengo Guardado Precisamente Para 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 Un momento especial En este caso Pues tu foro Me parece ideal Para Para estrenarlo Ya que habla De las guerras Yo Definitivamente Estoy En contra De hacer la guerra Yo Mi forma de ser Siempre ha sido Pues dar amor Dar Expresar más Ese sentimiento De amor Que Que cosas malas Entonces No más guerras Es un tema Que habla Sobre como La humanidad Se llega A descomponer A través de la ira A través de las envidias A través de Las cosas malas De la vida Que el hombre Que el hombre mismo Que el hombre Anhela La realidad Cuántas guerras Se han hecho Por no entender Que el mundo No tiene Propiedad Cuántas vidas Se han perdido Por cachar Esta realidad Que muchos Tratan de Obrocar Cuántas Sangres Han derramado Sin pensar Que están provocando Que están provocando Una enorme enfermedad El rencor Que destruyen Que destruyen Nuestra paz No más guerras Que solo invocan La maldad No más guerras Se tienen que acabar No más guerras Que pasan Con la humanidad Las batallas Y las guerras Son señal De que existe algo Que nos quiere dominar Este infierno Lo tenemos que parar Pues a nuestras vidas No podemos renunciar El rencor Nos vuelven Animales La prisión Nos puede destruir La injusticia Quiero Que se acabe Que la gente Deje De sufrir No más guerras Que destruyen Nuestra paz No más guerras Que soy Un hombre La maldad No más guerras Se tienen que acabar No más guerras Que pasa Con la humanidad No más guerras No más guerras No más guerras Son Te Un hombre Son Set ¡Gracias por ver el video! ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Dónde te pueden ver? ¿Si vas a tocar en algún recital nuevamente? ¿Eventos? ¿Cómo viene tu carrera? Sí, claro que sí. Pues lo primero es compartir la música porque durante mucho tiempo ha estado guardada. Yo esperaba como el momento indicado para poder sacar estos temas porque son temas muy delicados que en día de hoy hay muchas formas de pensar. Y yo quería buscar la mejor forma de abordarlos, hacerme de muchos amigos, muchas personas que pensaran igual, sumar personas y encontrarlas. Afortunadamente hemos estado en búsqueda de personas que piensan igual y así es como dimos contigo, con todo tu público. Y bueno, hay planes de poder presentar la canción en diferentes foros acerca de la paz, en congresos, en algunas convenciones para poder presentar la canción. Y que es donde está el público al que queremos llegar. Nos interesa que escuchen este tipo de mensajes. Todas las personas que estén a favor de estos valores y de promover los valores. Y esas son las personas a las que queremos llegar. Porque sabemos que sumando personas con esa mentalidad, gente buena, va a cambiar nuestro entorno, va a cambiar nuestro mundo y vamos a poder llegar a lo que queremos, que es vivir en paz. Me parece genial. Felicitaciones en todo sentido. Y me alegra de corazón escuchar todo lo que me decís y que, bueno, avisanos cuando estés en los recitales, avisanos, mantenos al tanto, que así informamos. Y que estés en México y que estés en México y te quieren ir a ver en la radio o en algún lugar que toques, que podamos, como se dice, saber y estar informados. Y después me encantaría elevarte la vara e invitarme una nueva vez, pero esta vez vos vas a estar emitiendo desde tu estudio, en vivo, desde tu canal. Y sonando perfecto. Y nosotros vamos a retransmitir por la radio y por Paz Mundial. Claro que sí, Lucas, muchas gracias. Vamos a hacer lo posible por hacer una nueva presentación. Y muchas gracias. Y voy a invitar a todas las personas que nos escuchan a que visiten la página oficial donde estaremos subiendo contenido próximamente. Estamos subiendo canciones nuevas, mensajes. Me pueden escribir también por la página si desean alguna información sobre las presentaciones, sobre la música que compongo. Y también les pido que me sigan por ahí en Instagram. Tengo la cuenta oficial, que es Iván Riccardi, por medio de Facebook. También me pueden agregar como sus amigos. Y también por YouTube. Que vean los videos, que los compartan. Y que se suscriban al canal de YouTube. Y que a conseguir los seguidores que queremos. Las personas buenas, gente de bien, que nos puedan sumar. Y para poder cambiar al mundo. Gracias a ti, Lucas, por ser una de ellas. Y darnos la oportunidad a través de tu canal de llegar a mucha, mucha gente a través de internet. Bueno, gracias. Más creo que por ahí en la radio. También al Paz Mundial. Que están en México y que, bueno, ahí ahora están escuchando más personas que aquí. Tuvimos que adelantar el recital. Disculpen que fue de ayer a hoy. Por eso la sorpresa. Pero bueno, acá te manda saludos José de Papel y José Carlos, que saluda. Y bueno, se preguntan qué pasó que son pocos. Tuvimos que adelantar el recital dos horas. Ahora Iván tiene compromisos y tiene que hacer cosas. Yo acá les compartí la página Iván Riccardi. Donde pueden contactar con él. Iván Riccardi.com para los radioescuchas. Los amigos lo tienen en la descripción de nuestro canal de YouTube. Y también lo tienen en el chat. Y de ahí pueden ir a las redes sociales de Iván, al canal de YouTube. Suscribirse, darle like. Seguirlo en Instagram, en Twitter, en Napster, en Google Play. Está en Amazon Music, a Deezer, Shazam. Y acá te dice Juan Carlos, el mejor de los éxitos para Iván. Y claro que sí. Gracias de corazón Iván por tu tiempo, por todo. Y bueno, ya te levé la vara y nos quedamos en contacto por Facebook para hacer en privado. Intentar ver cómo podemos hacer para que desde tu canal o de cualquier canal, vos puedas hacer recitales desde tu estudio. Claro que sí, Lucas. Vamos a programar una nueva sesión con mejor calidad. Un poquito más de tiempo también para poder escuchar a todos los radioescuchas. Darles también el tiempo si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes para ayudarlos. Sabien a lo mejor si algunos son músicos, si algunos son cantantes, si algunos son compositores. También me gusta mucho ayudar compartiendo conocimientos. Y nuevamente gracias a ti, Lucas, por... Bueno, primer ejemplo y te voy a pasar la música que yo compongo y que hago. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, Lucas. Me gustaría mucho escuchar uno de estos temas. Ok, genial, Iván. Lo dejamos para el privado, para el momento. Igual yo lo paso en este canal de Cortina muchas veces. Y bueno, pero no tengo un tema todavía grabado que sea, que hable de la paz y del amor o de un mundo mejor de la forma que lo expresás vos o que lo expresaron los chicos de Un Mensaje al Mundo, que por eso los pasé hoy. Y gracias a vos, Iván Riccardi, de corazón. Nos estamos contactando en privado para seguir mejorando este puente musical hacia la paz. Y agradecido por tu contacto, por tu iniciativa de contactarnos a nosotros. Y como lo hizo Iván, quien se contactó con nosotros, lo podés hacer vos y seguir colaborando con lo que vos podés construir y colaborar por este nuevo pacto que tenemos que hacer para terminar de una vez por la guerra, las corrupciones y las cosas que nos alejan del camino de los valores y las virtudes y los buenos modales, como remarcó aquí Iván. Un gusto siempre haberlo con vos, querido. Y gracias por todo. Si querés decir algo más, despedite y ya podemos ir cerrando este mini recital. Claro que sí, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre estoy abierto a cualquier invitación, que decidan a cualquier entrevista, a cualquier invitación, a algún foro, a cualquier parte donde se pueda dar este mensaje de paz, de bien. Y pues el mensaje para todas las personas que nos escuchan es que elijan hacer el bien. Siempre va a haber una línea entre hacer el bien, hacer el mal. Decidan todos, por favor, hacer el bien porque es cuando las cosas maravillosas y buenas de la vida suceden. Hagamos el bien a través del arte, a través de nosotros como personas. Elijan hacer el bien. Gracias a ti, Lucas, y a todos tus escuchas. Bonita tarde. Nada, un placer. Que así sea, concuerdo con todo lo que dices. Y nos vemos pronto. Que terminen muy bien donde quiera que estén. Chau, chau. Chau, gracias. Gracias.